Directo a la vela Te he perdido corazón Te he perdido corazón Por ti ya quiere llorar Por ti ya quiere llorar Solo por ti mi amor Solo por ti mi amor Solo te pides perdón Por las cosas de los dos Por las cosas de los dos Puedes perdón por ti mi amor Puedes perdón por ti mi amor Luis K.R.P. se produce Junto al original Alexi S.K.R.P. se produce Muchachita de mi vida Por tu amor quiero llorar Por tu amor quiero llorar Solo por ti mi amor Solo por ti mi amor Por tu amor me estoy quedando Sin ninguno por querer Sin ninguno por querer Vuelve por tu mi amor Vuelve por tu mi amor Música 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 Música